Tuvimos la suerte de vender un ticket de 56 con un premio de 2.252.000 pesos en la modalidad que se llama Siempre Sale. Bueno, el pozo tenía 55 millones de pesos en total, de los cuales hubo 24 ganadores y cada uno le tocó 2.252.000 pesos. Bueno, contentos, felices que este muchacho haya ganado ese premio importante que seguramente le va a caer muy bien porque es un empleado y, bueno, un trabajador. Así que, felices. ¿Has conocido el lugar? Es un cliente habitual, o sea, de muchos años, un conocido y amigo, cliente de la casa, así que, bueno, felices, felices. Bueno, ¿cómo es el tema del dinero? O sea, usted entrega una parte en efectivo y después, ¿cómo es el tema del dinero? ¿La entrega a la persona? No, estos premios mayores se pagan en delegación. Lo que hace la agencia es, bueno, en este caso el muchacho me mandó un mensaje preguntando si es cierto que había ganado porque él había estado viendo el sorteo y, bueno, chequeamos la información, controlamos el ticket y, bueno, la máquina lo que te tira es un informe del premio, ¿sí? El valor y ahí mismo te dice, es un premio, se cobra en delegación. Entonces, el ganador tiene que viajar a Belville, que es donde está la delegación, se llena uno a formulario donde se presentan a FIP para declarar el dinero que gana y, bueno, después le hace, le otorga un cheque en este caso, a veces puede ser una transferencia bancaria, ¿sí? Pero, bueno, es así. Bueno, me imagino la alegría de la persona cuando le comentaste esto. Sí, sí, él, aparte como te dije, o sea, el tipo ya sabía de antemano, ya lo había controlado, estaba ahí con esa inquietud, esa incertidumbre, decís, bueno, ¿será cierto que gané el premio o no? Bueno, chocho. A vos no le cuesta creerlo eso, ¿no? Sí, sí, totalmente, hasta que no lo ves y no lo palpás, y vos decís, bueno, pero fijate, y yo le saqué la foto, viste, de la máquina, hice una captura del premio donde sale el valor, y digo, mirá, fijate, este es el premio. No, estaba totalmente fascinado. ¿Vos cuando te enterás de lo del ganador que sería acá de Marcos Juárez? Yo me entero cuando hago la apertura de máquina y me tiran el resumen, ¿sí? O sea, las máquinas siempre te tiran el resumen de la recaudación y los premios que tenés, donde te hace la deducción. Bueno, y ahí salta el premio mayor y el valor del premio. Lo bueno que vos dijiste, llegó un empleado, un empleado común y corriente, así que le va a venir muy bien esta plata. Sí, totalmente, más en estos tiempos, viste, que siempre estás ahí con lo justo para llegar a fin de mes, bueno, le cayó perfecto. Bien, ¿tocabas entregar uno de estos premios de esta cantidad? De este valor no, sí hemos entregado premios de 300.000 pesos, o cuando estaba la modalidad del premio que te otorgaba el brinco de los sueldos, eso sí, que pagaba por un año. Bastantes premios así, pero no tanto de este valor. Los premios salen, que hay que tener un poquito de esperanza, y bueno, es cuestión de suerte, es todo azar esto, ¿sí? Por ahí uno ve que sale en tal lado, hubo, viste, el pozo de kit salió en tal provincia, acá no sale. Llegan, llegan, los premios llegan. Así que hay que tener un poquito de esperanza, tranquilidad, y apostar, apostar porque la suerte está en cualquier lado, y en cualquier momento te toca a vos, ¿viste? Así que sí o sí hay que hacer una jugadita cada tanto, un Kini 6 o un loto, te cae un premio de esto y vos imaginate lo que te ayuda, ¿no? Sí. Bueno, esto fue en el loto, recordemos. Esto fue en el Kini 6, sorteo de Kini 6 del domingo. ¿Qué números eran, te acordás? Los números del Kini ganador, en este caso, fueron el 03, el 06, el 08, el 20 y el 36. Esos fueron los números que acertó este ganador.